Pues como han estado gente, aquí estamos en el rincón del GamerMex y pues esperando que estén ustedes muy bien, les traemos un tema, esperemos que sea de su agrado, pero antes de comenzar pues vamos a presentar a los miembros del club, yo soy Marcus Fenrir y pues voy a pasar como diría mucho la patuta al compañero, al que le dicen el creador que toca el agua Y vierte en un caguama, pues aportas poder ¿Qué tal esa bandita? ¿Cómo está? Yo soy Poder Latino y pues aquí andamos una vez más, digan lo que digan, hagan lo que hagan y pues bueno, saludos a todos Y pues bueno, porque no esté hasta el último Es uno de los tantos pilares y pues voy a dejar con aquel que le pusieron el sobrenombre de licenciado Pues qué tal sabanduches, yo soy el Draco y no, no soy licenciado, de hecho me dicen doctor, soy el doctor, bautizado por el Kefren Pero bueno, vamos a iniciar este rincón del gamer que está un tema muy interesantoso para todos nosotros, muy interesante Y pues vamos a iniciar Pues el tema es sobre aquellos títulos o juegos que pues tuvieron uno de los finales pues más impactantes, emblemáticos o mejor dicho más emocionantes Pues sin más preámbulo vamos a dar a lo que es este tema y aquí iniciamos Pues bien, buenas noches gamers, vamos a hablar del tema del día de hoy para todos ustedes Y esa grandísima presentación de mi querido Marcos Fenrir, pero vamos a hablar del tema que es el juego Que pues nos ha causado emoción haberlo acabado, un juego que la verdad el final ha sido emocionante, fantástico y que hemos probado todos nosotros Queremos compartirlo con todos ustedes y quizá, solamente quizá, si es que teniéramos la coincidencia, poder discutir de este tema Pero bueno, vamos a hablar de este tema y me gustaría empezar siempre por mi querido Poder Latino Y que nos diga cuál es el juego con el cual este, pues él se ha sentido identificado, feliz, contento y emocionado Por ese gran final que ha desarrollado durante este juego Y cuál es ese título mi querido Poder Latino Pues fíjate que ha sido un juego muy emblemático, yo recuerdo por ejemplo, me trae muchísimos recuerdos Déjame platicarle, mi abuela era marquetera, entonces este, bueno no, no tan atrás Ok Hay un juego que fue de los últimos Survivor Horror que yo jugué Que ya todo el mundo lo sabe, creo que me encantan este tipo de juegos y los sigo pelinos de la fecha Pero bueno Es que sí, o sea, definitivamente hay muchísimos juegos que me han encantado sus finales Pero pues si tengo que decidir uno ahorita, pues No es que sea el que mejor me haya gustado, es uno de los muchos que me han gustado Quiero aclararlo Y es nada más y nada menos que el de Evil Within Y por qué me gustó Porque, o sea, el juego te mete tanto a la pinche historia Te mete tan cabrón a lo que es esto, todo lo que se está viviendo Es en la mente de este cabrón que le dan switch a ataques ahí con choques Sebastián Castellanos, si no mal recuerdo se llama, ¿no? ¿Cómo? Sebastián Castellanos Sebastián, exactamente, Sebastián Castellanos Y este... La historia sí está muy cabrona Desde que empieza, así como que te introduce bien cabrón a ese desmadre Los monstruos, por así llamarlos Los jefes, los boss Los jefes, ándale, los jefes, exactamente The boss, the boss Están muy, muy, muy rifados La neta es que sí se dieron un 10 en todo eso Creo que ya que llegamos a comentar este juego en algún momento Y la neta es de que te mete tanto en la historia, en la drama del mismo juego en la historia Que cuando llegas al final tan deseado de darle su madre a la pinche maquinota esa Sientes como que, puta, un éxtasis Pero, pero, sí dejan como que entreabierta la puerta Entonces cuando te decas de, no mames, si estuvo bien cabrón todo este desmadre Porque no fue nada fácil el juego, cabe mencionar Y ya cuando lo acabas dices, no mames, qué cucha satisfacción Que ya le rompé su madre a todo mundo Bueno, a la madre esa Y resulta que, pues, te abren un portal en el que dices, ah cabrón Y, 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 entonces, pues, bueno, ya no te sientes tan, tan, tan Tan relajado de haberlo acabado Pero sí te sientes emocionado de esperar una nueva entrega Como así realmente lo hicieron, ¿no? Que, que ya salió, bueno, desde hace rato ya salió el Devil Within 2 Y, y ese es uno de tantos que me han gustado De los pocos más bien, porque, pues, hay muchísimos juegos que Me gustan, pero el final vale para dos cosas Y, y ese es uno de los pocos juegos que me han, este, me han gustado Reitero, no es el mejor, para mi gusto De los que a mí me gustan, no es el, el mejor Pero, creo que, que vale la pena la, la mención en esta ocasión Muy bien, muy bien Bueno, a ver si nos puedes decir más adelante Cuál sería el mejor para ti Pero vamos a pasarle la pregunta Me cuido Marcos Ferranry ¿Cuál ha sido uno de los mejores para ti que has jugado? Y que has visto un final emocionante Que dices, valió la pena este juego Pues la verdad Me he topado con varios títulos El, el más moderno, pues, lleva el nombre de Mortal Shields O también, eh, traducido del inglés al español Pues es algo del estilo de Caparazón Mortal Este juego que nos lleva en lo que viene siendo Nuestro personaje principal Que tiene que ir tomando varias, eh, armaduras Como si fueran sus, muy bien dicha la palabra Para Cascarones Eh, su final considero que es uno de los tantos buenos Puesto que es una, este juego es una mezcla Entre lo que fue Dark Souls Demon's Souls Y Bloodborne En este caso de la consola Si no más me falla la memoria De PlayStation El final es, para mí, uno de los tantos mejores Puesto que te enfrentas a un jefe Jefe del cual sí te da bastante batalla Pero ya llevas lo que es, eh, un acontecimiento, ¿no? Que es haber ido peleando con diferentes enemigos Para tomar una experiencia antes del verdadero combate Puesto que este combate La verdad es difícil Es uno de los tantos complicados Y pues, obviamente, todo ese frenesi Ese sentimiento de decir Vas a, vas a pelear contra el último jefe, ¿no? Pues, sí te da una dificultad considerable Y ya cuando lo terminas Pues, obviamente, ves lo que es tu final Y, ojo, este título Si no más me falla la, la memoria Porque esto es secreto En teoría Hay que hacer cierto tipo de pasos Para sacar un final secreto Entonces, pues, la verdad Lo que es buscar todos los artilugios Todas tus cosas necesarias Pues, sí te Sí es un trabajo laborioso Y el final, pues, lo amerita, ¿no? Porque te enfrentas contra lo que es un jefe Otro, ya para ir terminando Por mi parte Otro título Que lo he mencionado mucho Y, pues, esta Espero que no sea la última vez Es el título Hollow Knight Este título, pues De una compañía indie Me encantó el final Puesto que hay dos jefes Lo que nos maneja la historia principal Como Oculto También una serie de pasos Y conseguir Este jefe Y, pues, obvio Es todo un jefe principal Sacas, pues, lo que es tu final Te das Que cuál es el verdadero final, ¿no? Y considero personalmente Que este es uno de los tantos juegos Que te da una gran apertura Para ver que tú veas tantos finales, ¿no? Un final bueno Neutro Otros lo dicen Malo Entre comillas Y, pues, el verdadero, ¿no? Entonces, pues, personalmente Yo me quedo con estos dos títulos Lo que es Mortal Shields Y Hollow Knight Personalmente Muy bien, muy bien La verdad es que Yo acabo de mencionar Que, pues, tendría que mencionar El final satisfactorio Que he tenido Sin lugar a dudas Del juego Basado en los años 30-20 Que es un juego Muy difícil Que salió ya algunos ayeres Tuve la oportunidad De jugarlo Y, pues, disfrutarlo bastante El juego Que es el juego de Cuphead Que la verdad Tiene unos jefes muy difíciles El juego es muy difícil Muy complicado Y el jefe final Es súper difícil Súper difícil El jefe final Hay que tener Mucha coordinación Mucha Si estás jugando En pareja Tener mucha Este ¿Cómo se puede decir? Unión De Comunicación Pues no tanto como Es que puedes tener La comunicación Pero Esa sincronía De evadir Los ataques De los enemigos De tu atacas por este lado Yo ataco por este otro Esa sincronía Que es muy difícil Que se den En un juego Y más de este índole Tan difícil como lo es Cuphead Uno de los juegos Considerados más difíciles De los últimos tiempos La verdad es que Es un juego Que si no lo tienen Chavos Jueguenlo Se van a divertir Bastante Muy difícil Muy complicado Entonces la verdad Creo que el juego Está bastante Bastante bien Y terminar el jefe Final Que es el diablo Y vencerlo Es satisfactorio La historia La historia Ya está un poquito Más Pues sobrada Sabemos cuál es el final Al final de cuentas Valga la redundancia De lo que nos vienen Explicando por la trama Del mismo juego De la historia del juego Pero acabar con el jefe Final te lleva A decir Bueno Logré salvar Porque están peleando Estas tacitas Por lo que se llama El juego Cuphead Tacitas de Cabeza de taza Logran salvar Sus almas Que las apostaron Con el diablo Y las perdieron Y el diablo Les da una oportunidad De rescatarlas Rescatar su alma Y lo logran Un juego muy interesante Muy divertido Y eso para mí Se me hace un final Satisfactorio Tener ese jefe final Muy 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 complicado Y para los que No lo han jugado En serio Se los recomiendo Para que vean Lo que es Lo que es Complicidad Complejidad En un videojuego Por otro lado Creo que hay varios títulos Que me han emocionado Sus finales Pero sin lugar a dudas Uno de mis favoritos Es Splinter Cell Híjole Te puedo decir Que Conviction Conviction Este Fue genial Al enterarte Al final del juego Que Sara La hija de Sam Fisher No está muerta No Este Sam Fisher Viene de un momento En el cual se le dice Que mataron a su hija Porque él viene De haber matado A su jefe querido Que era Lambert Entonces En el 5 Lambert deja Como ciertas pistas Ahí regadas Y Sam Fisher Las va recogiendo Poco a poco En ayuda de Anna Grinsdotti Y ella le ayuda A saber Que su hija Sara Que en el cual Se sabía Que la habían atropellado Pues no está muerta Que fue algo fingido Por Lambert Valga la redundancia A lo mejor De forma ficticia Lo voy a decir Que en paz descanse Este Dejó todo planeado Para que no sufriera Ese atentado La hija de Sam Fisher Entonces acaba el juego Y ver esa reconciliación Entre Sam Y Sara Es bastante buena Y como ver al final Que al que están El juego empieza No es spoiler Porque es un juego Viejísimo El spoiler empieza En que están entrevistando A un amigo de Sam No recuerdo Y tal nombre Lo están entrevistando Que era un compañero De guerra Que le debía Muchos favores A Sam Entonces Él está diciendo Que pasó con Sam Dice Sam Era un buen hombre Le cambió su vida Cuando mataron A su hija Y ya al final Se empieza a jugar La historia Y al final Regresan con la toma De él En esos cuartos De interrogatorio Y de repente Él dice Y le preguntan Y Sam Dice No se preocupen Él vendrá por ustedes Y cuando dice Se termina esa frase Se empiezan a escuchar Disparos Y rito de gente Y este Y ya nomás Voltea Como que abre la cámara Y dice Sabía que los amigos Nunca se abandonan Siempre vendrán por uno Entonces me encantó Esa frase De que dice Los hermanos Y los amigos Nunca se abandonan Y ese final Me encantó Me encantó Se me erizó la piel Porque yo soy muy De camaradería Soy muy de amigos Y todo eso Y entonces me encantó Escuchar esa frase De que Sam Nuestro ídolo Al menos mi ídolo Soy fan de Splinter Cell De toda la saga Me encantó ese final Que la verdad Lo llevo en mi corazón Sin hacer menos A las demás historias De Splinter Cell Que también fueron Muy buenos finales Y que sabemos Que también Los que han jugado Los juegos de Splinter Cell Sabrán que Sam Fisher Es muy sarcástico Y es algo que también Me encanta Es algo que le copié yo A este personaje Sam Fisher Que la verdad Me encanta el doblaje Y la voz Que le pusieron Aunque no es español latino Es español Este catalán Pero creo que está Muy decente En ese doblaje Y no tenemos Tantas palabras Españolas Que luego son Aturdidoras Y feas Y se logra Entender bien Entonces son los juegos Que para mi El final más emocionante Que he vivido Es precisamente Este Splinter Cell Con Vision Pero bueno Este ya para concluir Habrá otros Vámonos Por el lado negativo Les parece En este caso El juego más Con el final más patético Que hayan visto Mi querido Marcos Fenrir Híjole Con el final más patético Yo creo que sacamos Una lista En un librito Si Si no Bueno Tú puedes mencionarnos Uno que hayas Que hayas levantado Mucho de tus expectativas Y que digas Así de No vamos a poder Este En este rubro Poder mencionar El Decir el más bajo El más vil Porque no se puede Es una larga lista De juegos así Pero uno que se te venga A la mente Que hayas dicho Ah si tenías Vaya expectativas En este juego Y la neta Chafió gacho Pues Sobre mi como persona Pues la verdad Si Hay varios títulos Pero uno de ellos Que Sabemos que hay una persona Que le encanta Nintendo Leacarada Por no decir otra palabra Pero fue Un título De The Legend of Zelda De este título De Skyward Sword Que la verdad Pues el final Fue muy de Ok Te rompe la espalda Porque directamente Es romperte la espalda Para acabar con este título Y te das cuenta Que el jefe final Pues tú dices El diseño Se ve impresionante Pero la verdad Las mecánicas Que le implementaron No era para jefe final Entonces Es muy simple Más que Pues Con la facilidad De Con lo que es Tu espada Levantarla Para que caiga un rayo Para que caiga un rayo Pegarle al enemigo Golpearlo Y darle un tiro de grasa Y ya Entonces Para mi personalmente El juego no El juego es bueno Más que el final Pues si es muy flojo Porque es de decir Te rompiste Quedó de ver Demasiado Quedó de ver Demasiado Y eso Pues Es un Título Porque Me podría extender Más Pero mejor No quiero hacer Milis Así que Mejor Prefiero pasar La palabra Muy bien Poder ¿Tú cuál es el juego Más así patético Ahorita que se te venga A la mente Con el final Más feo que hayas visto? Pues Como bien lo dices Podemos extender Una lista enorme Pero Te tengo dos Este Lo que es Me parece Que es el Gears 3 Que si me encantó El final Del 1 Y del 2 Ya el 3 Y de ahí Para adelante Como que ya no me gustaron Tanto honestamente La nueva trilogía Ajá Del Gears 3 Ya Ya no fueron muy de mi agrado No digo que hayan sido De lo peor Pero simplemente No fueron de mi agrado Es que ya Otro que no Ajá Es que te iba a decir Que ya es otra historia ¿No? Porque hasta el Gears 3 Era la historia Del Pelotón Delta Si no me equivoco Me quedo Marcus Sí Pelotón Delta Y a partir del Gears 4 Ya es La nueva generación ¿No? De AJ Que es el hijo de Marcus Y el 5 Que es el que ahorita Estamos jugando Que es la historia De Kate Si no mal recuerdo Y de la reina Mirra ¿No? O de reina Que es la hija De Mirra Y Kate Que es la nieta De Mirra Para los que no se pidieron Ahí la historia Está medio engorroso Pero así está La situación ¿No? Entonces No te gustó Esta nueva trilogía Porque hay que entender Que está hecho Por trilogías La primera Ya no va a salir Algo En base a eso Si no esta nueva trilogía Pero bueno Continúa No pero fíjate No fue la segunda A partir del Gears 3 O sea Esa última entrega Del pelotón Delta Como que tampoco Fue muy demagrado Pero porque Se salió hasta el papá De Marcus Este Exactamente Adam Phoenix Como que Ya le rebuscaron Mucho la historia Digo Al final Ya la historia Estuvo Atractiva Pero ya al final Así como que Ya hasta el papá Tiene que ver con todo Este desmadre Cabrón Cabrón Que casi casi Es así como que El pinche Mandamás Que se anda Chingando A la Esta De la colmena Y casi casi Dieron de entender Todo eso Así como que Toma O sea ya No veo tonta La mamada ¿No? O sea se supone Que hay un bando Bueno y malo Te rompes la madre No te pones a coger Pero bueno No lo que Es que Luego Hicimos un especial Fíjate Y hay muchas cabos sueltos Que no supimos nosotros Porque hicimos un especial De Gears De Gears Y estuvo Domero Que es un amigo Este Estuvo Marcus Estuvo el Cholo Y yo me enteré De muchas cosas Ahí que no sabía De Gears Entonces este Nosotros pensamos Igual planeta Pensamos que era la tierra Y resulta que es otro planeta Que se llama Cera Entonces Pues muchas cosas Ya después lo platicaremos Si si quieres También contigo Poder Que también eres De la vieja escuela Hacemos un este Un especial de Gears Que aquí También el mero bueno También que sabe La historia De Marcus Por eso Nos quedaron A ti y a mi Nos quedaron muchos cabos sueltos ¿No? De por qué esto Y por qué aquello Como dices tú La relación entre Mirra Y Dom Perdón Don Marcus Adam Phoenix Adam Phoenix Pero bueno ¿Cuál es el otro juego Ya para irnos rápido? No quisiera yo decirlo Pero tengo que Alan Way Discúlpame Pero Alan Way Verde Muy bien Yo pensé que ibas a decir Y yo creo que todos van a estar De acuerdo conmigo Para mí los finales Más feos Los más feos Y si estoy hablando De los finales Han sido todos los De la compañía de Capcom Y son todos los Resident Evil O sea Son juegos muy buenos El 1 El 2 El 3 El 4 El código de drónica Son juegos muy buenos Pero me recastra Me repatea Que al final Nomás hago una foto Del personaje principal Y te dijera Vivió feliz O sea Fue a tal lugar ¿No? Y wey ¿Qué pasó? Exactamente ¿No? Eso sí me molestó mucho En todos los Resident Pero bueno Yo creo que también Como que deberíamos hacer También un especial Hablando sobre eso Dos finales De Resident Evil En particular ¿No? Porque esos finales También gachos Pero bueno Vamos a despedirnos Mis queridos chavales Si no tienen más De comentar ¿Les parece? Vámonos Pues bueno chicos Esto fue el Rincón del Gamer Estuvo con nosotros Mi querido Marcos Fenrir Gracias Marcos Fenrir Pues gracias Gracias a ustedes Nos vemos hasta la próxima Muchachos Y como ya es una costumbre Mía Personal Mía De mí Este Se cuida Se protegen Y nos vemos Hasta la próxima Sale pues Gracias Y también estuvo con nosotros Mi querido Poder Latino Gracias Poder O sea que nos vemos Una vez más Bandita Y pues saludos a todos Ahí este No se olviden De hacer toda la letanía Que nos va a indicar Ahorita este El señor Hidracon Y pues bueno Si te gustó Hagan todo lo que nos va a indicar Y si no Simple y sencillamente Cállese el hocico Y aquí están tus cremitas Yo soy Dracon Recuerda suscribirte Dale like Activar la campanita De notificaciones Para que no nos den lag A la hora de jugar Y no se le baje a pin Al poder Porque este Tiene de uno Ese magnífico pin Este es invidiable Para todos nosotros Yo me despido Y nos vemos hasta la próxima Si no antes decirte Felices juegos Bye bye Bueno amigos Eso es todo por hoy Recuerda suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Hasta la próxima